Hola, en este polimedio os voy a presentar cómo llevar a cabo la instalación y configuración de un servidor DHCP en el sistema operativo Ubuntu 11.04. El índice de la presentación lo podéis ver en la pantalla. Empezaremos por el objetivo. El objetivo es instalar y configurar un servidor DHCP en el sistema operativo Ubuntu 11.04. Los requisitos que vamos a necesitar para llevar a cabo esta práctica son las siguientes. Dos estaciones de trabajo. En una de las estaciones de trabajo vamos a ejecutar una máquina virtual que va a ejecutar un sistema operativo que se utilizará como servidor. La segunda estación de trabajo va a contener dos máquinas virtuales. En cada una de estas máquinas virtuales tendremos dos sistemas operativos que actuarán como cliente. De forma que vamos a requerir en total tres máquinas virtuales, dos con Ubuntu 11.04 y una con Windows 7. Y finalmente pues es recomendable tener conexión a internet. El entorno de trabajo lo vamos a configurar de la siguiente forma. En una de las estaciones de trabajo en la que actuará como servidor vamos a tener una conexión a internet y una conexión hacia nuestra intranet. En esta estación de trabajo colocaremos la imagen que tiene el sistema operativo Ubuntu 11.04 y que utilizaremos como servidor. Y en el cliente vamos a instalar las dos máquinas virtuales en donde tenemos una máquina Ubuntu 11.04 y un Windows 7 respectivamente. Vamos a interconectar nuestro servidor con nuestro cliente a través de un cable de red cruzado de manera que el servidor requiere de dos tarjetas de red mientras que el cliente basta con que tenga una tarjeta de red para poder hacer la conexión a nuestro servidor. Los pasos que vamos a seguir para configurar el servidor de HCP3 son los siguientes. Primero, vamos a desinstalar e instalar el paquete de HCP3 Server. Vamos a editar el fichero default de HCP3 Server para indicar sobre qué tarjeta de red es sobre la que va a estar actuando el servidor de HCP. Vamos a editar el fichero etc.dhcpd.conf para realizar la configuración sobre los clientes. La configuración que vamos a enviar a los clientes va a ser de la siguiente forma. Primero, tienes que averiguar cuál es la dirección MAC de las tarjetas de red que contienen cada uno de las máquinas virtuales que están trabajando en el servidor, en el cliente, perdón. Y a continuación vamos a definir en el servidor las características de este ámbito. El segmento de red sobre el que va a trabajar es el 192.168.1.0. La dirección IP inicial que va a servir es la 192.168.1.20 y la dirección IP final será la 192.168.1.60. La máscara de su red predeterminada para los clientes será la 255.255.255.0 y la puerta de enlace predeterminada, gateway, será la 192.168.1.1. Vamos a verificar que el DHCP funciona de forma correcta analizando el contenido del fichero barlock-syslog. Para instalar el paquete de HCP3 Server basta que abras una ventana terminal en Ubuntu que te coloques como superadministrador y que ejecutes esta línea. Una vez que está instalado procedemos a editar primero el fichero etc-default de HCP3 Server que contiene la lista de interfaces por la que debe atender las peticiones nuestro servidor. En nuestro caso debe quedar de esta forma indicando que la tarjeta de red con el nombre eth1 es sobre la que vamos a recibir peticiones. Ahora procedemos a llevar a cabo la configuración del servidor y para ello editamos el fichero dhcpd.conf que está en la carpeta barra etc. Vamos a realizar la configuración de los clientes por medio de su mag y la información que cada host debe recibir es una dirección IP el sufijo de búsqueda DNS y el servidor DNS sobre el cual va a efectuar las búsquedas. De forma que el contenido del fichero dhcpd.conf es el siguiente. Primero vamos a indicar el nombre del dominio sobre el cual vamos a escuchar y es cairalupv.es Recuerda que tú puedes cambiar este nombre por el nombre de dominio que tú quieras predeterminar. A continuación indicamos cuáles son los servidores DNS en nuestro caso vamos a utilizar estas dos direcciones tú las puedes cambiar por direcciones IP que te dé tu proveedor de servicios internet. Vamos a indicar cuáles son los tiempos de préstamo por defecto y por tiempo de préstamo máximo y a continuación vamos a indicar la dirección de broadcast o difusión para que los clientes sepan que está listo nuestro servidor para recibir y enviar peticiones de hcp. Las direcciones que vamos a asignar de forma automática están en la subred 192.168.1.0 máscara de subred 255.255.255.255.0 y el rango es del 192.168.1.20 a 192.168.1.60 Para el caso de reservas for mac que es nuestro caso vamos a reservar para la mac que tenemos aquí el nombre de host cliente ubuntu y que tenga la dirección fija 192.168.1.2 para el caso del host que tiene el servidor windows 7 vamos a indicar que tiene esta dirección mac y por lo tanto le van a dar el nombre cliente windows 7 y que le van a asignar la dirección fija ip 192.168.1.3 editamos el fichero network interfaces en el caso de la configuración del cliente ubuntu 11.04 y agregamos estas líneas que están en rojo si ya están configuradas verificamos que la configuración sea correcta si no la cambiamos reiniciamos el servicio de red y finalmente verificamos que efectivamente la interfaz eth1 tenga una ip de acorde a lo que hemos configurado en el servidor de hcp y que también la información del encaminador y los servidores de nombres sea la correcta en el caso de la configuración del cliente con windows 7 procedemos a abrir el centro de redes y recursos compartidos e indicamos que la tarjeta de red habilitada obtenga una ip de forma automática a continuación desde el centro de redes de windows desactivamos la interfaz de red y activamos de nuevo la interfaz de red con esto forzamos a que solicite una dirección ip al servidor de hcp desde una ventana ms2 ejecutamos la orden ipconfig para verificar que efectivamente el servidor de hcp le ha servido la dirección al cliente windows 7 finalmente detenemos todas las máquinas virtuales y vemos el resumen de lo que hemos hecho en este vídeo primero hemos preparado el entorno de trabajo hemos instalado el servidor de hcp 3 server hemos configurado el servidor de hcp hemos configurado las interfaces de red de los clientes y hemos verificado que efectivamente los clientes reciben una dirección ip y la configuración de red en función de su dirección MAC muchas gracias y hasta la próxima